Se van a cerrar la larga Raco, a ver qué tiene Tostaba Raco de costa, calma Qué manila la retalba acá con estos cuatro empañadores No van a ligar a Raco para adelante, ahora sí la prendió Lombre Salame de los cortobos, Lombo lleno, presta juego A ganar Lombre Gente, ay que la bien, que la gente está esperando Ay se fue, se fue del uno, Tostaba Raco fuerte El hombre lo sigue, no lo quiere largar El juez de la nota, señores, bueno Ponerle el aplauso a lo mismo, se llama Mauricio Poma Vigo de Pelaje, Gasteón, Travado, del lado de Montana, Raco Ay no te deja el hombre, está difícil, pero está dejando el paisano No lo quiere largar, bueno Se va ganando trompeta, jinete, Elías Tofoli El alto arrepentido, Raco, mirándote y dije Bueno Pablo, chupo, está bueno Se iba ganando el pingo, se llamaron discutido Ay no guarden cuando lo desprende, corrió y movió Ya lo tené, lo sacó la mano, yo le puedo echar la lonja, bueno Cada quien se baja como quiere, paisadores Me gusta como me cambian de medida, atención El hombre arrancó como Dios, señor revoluche A ver, a ver, es que le sea una coperada Le va a salir, le va a salir, bueno, bueno Ponerle el aplauso a los mismos, señor Dios El pueblo de Número Supremicado ya arrancó Arrancó del palo 3, ahí lo tenés al hombre Emma Cabaña, a las corporeadas largos, por ahí le van a entrar los muchachos ¡Vamos! 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 Con hoy, Mara, por los brotes, a la inquirente ¡Mira a las aluno que se va! Arrancó un pingo, ahí lo tengo al hombre ¡Será pateando el cuoco! ¡Es momento de empezar a aplaudir esta monta! ¡Eh! ¡Así hay que perder! ¡Reservada de la lluvia! ¡Quinete, alguien de ustedes! Llegarse, se fue, se fue el de dos Ahora sí lo tengo al hombre guineteando ¡Se ha hecho un poquito pateado! ¡No lo quieren! ¡No lo quieren! Manos cruzados, la santa de luz, que se va a encabalaje, el lindo nombre de Pingo, Rafaón, torrillo, te dije, mirá, ahí está el peixano, chinesiano, las guardas como tujero, Pingo se va a pasear de la corcobreada, no, cámpano, cámpano, cámpano. El chorrito Rafa va adelante, playo, fuerte, Rafaón, Pingo, lo ha hecho un cortado, no lo quiere largar, bueno. Bueno, mañana de corcobrear el Pingo, se llama el chorrito. Atención que Rafaón para adelante, es una de Guaratana, tostada, bueno, que están bellaos con los Pingo de Diego. Se cerraron las raras, mirá, que se diga Rafaón, se va diciendo que no, es difícil el Pingo, se fue al costado, se quiere salir arriba, el aplauso, el aplauso, señales. ¡Ay, lo tenía el carancho! Es porque si se trata de destina, es porque tiene coraje, es porque tiene ganón, es porque tiene actitud, y ahí lo tienen ustedes. Se llama, se llama, se llama, se llama el jinete. ¡Vámonos! 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 El curado se lo está mirando, el rango, hay los conejas al hombre, se le los corcobos cortos, el hombre lo va aprovechando, está aquí, y el tiempo, y el servado el amigo Darío Montalbos. Se va a Fabi Rodríguez, el rango, un pino, los pinoes en el suelo, danos agua, el paisano y un patín, se pasea el cuajo, ¡es buena, es buena! ¡Támpana, estámpana! ¡Támpana, estámpana, estámpana! ¡El aplauso, ustedes! La zona que le cruzó y arrancó, y te dije, y movió, y se paseó, y lo echó adelante, y vuelve a Lomo, ¡bueno! ¡Con él el aplauso lo mismo al hombre! Con el ayer, a él, a él, a otro, a él, 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 ¡No hay manera de salir del pingo! ¡Ay no te deja el dinero! ¡Ay no te deja el hombre! ¡Que está el a caballo! ¡Le saló la campana! ¡Le saló el muerto! ¡Arrancó la Juanita! ¡Ahora sí te deja cuenta mi nombre desde el costado! ¡Me va concobriendo! ¡El hombre la va gireteando su alija! ¡Y es tiempo, tiempo, tiempo para giretear! ¡Ahora sí te va a finir el pingo! ¡Arrancó para la paz! ¡Pero posible que estén tan macacos los pingo muchachos payadores! ¡Arrancó la Juanita! ¡Arrancó la Juanita! ¡Arrancó la Juanita! ¡Ahora sí te deja el hombre! ¡La cola como un clubero! ¡No va gireteando bien! ¡No la quiero! ¡Y se le llegó el tiempo de giretear! ¡Descansando un poquito la mano! ¡Atención que se ajustó un poquito la poca! ¡Arrancó fuerte! ¡Bueno! ¡Pero qué manera ché! ¡Es algo increíble! ¡Adelante animadores! ¡Arrancó, arrancó el tres! ¡Mirá que lo tenés! ¡Ala no! ¡Ala no tenés al tres! ¡Pero bueno la paga! ¡Atrajo la chavilla el hombre! ¡El de aquí no vado! ¡Ay, le ron una patada de closet! ¡Que la va a abranjar con las largas! ¡Eche cerraron, no vay! ¡Arrancó! ¡Ahí lo tenés a la complicada! ¡Y a la complicada! ¡No! ¡Pero quito estaré al caballo! ¡Quito! está en las pelas! ¡No! ¡Listo, está el cliente! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Campanas, señores! ¡Bien puesto el hombre! ¡Complicada! ¡Como complicada la dama! ¡Está un tropicero de apellido Gómez que le pegó la tabla y arrancó y movió un pingo! ¡Ay, está jineteando el paisano! ¡Huechungo, está un vuelo! ¡Fegarando! ¡Atención que vamos a ver! ¡La moneda, el pesador, el neboleo! ¡Mirá! ¡Ay, lo tenés al hombre! ¡Está el caballo, el paisano! ¡Sentado en la cruz! ¡Pero gineceando sí! ¡En la categoría de la esplina! ¡Con él el aplauso! ¡Al cliente llamado Nelson Salote! ¡En un caballo de pegajos oscuros tampoco lo arrancó! ¡Armano! ¿Qué me dice usted? ¡La radio del campo! ¡Ela se la arrancó, arrancó! ¡Ay, lo tenés al paisano! ¡Lo echó delante el pueblo! ¡O acaba por mezclar de ser! ¡Ay, lo tenés al caballo! ¡Con la caballera de Gabito Dono! ¡El racón hablando por ahí! ¡A detené! ¡Este es el caballoso! ¡El hombre va al caballo, la chumpa! ¡Está un vuelo! ¡A ver! ¡No pasó nada! ¡Está de pie el hombre! ¡Se va a cerrar la larga! ¡Se cerraron los másteres! ¡Y la arrancó! ¡Está de acabando el paisano! ¡Es buena de nota! ¡Se va pasando el juego! ¡Es buena! ¡Por ahí! ¡El aplauso! ¡Cámpana! ¡Támpana! ¡El aplauso! ¡La chiquera Roberto! ¡Tárales! ¡Roberto con la chequera! ¡Cámpana! 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 ¡Este es el caballo del paisano! ¡Es buena de nota! ¡Este es el caballo! ¡Es buena de nota! ¡Este es la caminadora! ¡El hombre! ¡Con esta vuelta les digo! ¡Hasta la vuelta! ¡Vuelve!